En el presente video, presentamos una línea del tiempo de la Biblia, que resume los acontecimientos más importantes de la humanidad. 4.000 a.C. La creación del universo y desobediencia del hombre. Dios crea a los cielos y la tierra en seis días, y descansa el séptimo día, Génesis 1. Crea al Edén y coloca allí al hombre y la mujer, Génesis 3. 3. La serpiente logra alterar el orden de la creación en la tierra, engañando al ser humano, quien comete el primer pecado, la desobediencia. En consecuencia, es echado del huerto de Edén. Comienza el plan de salvación de Jehová Dios, Génesis 3, 1, 21. 3.770 a.C. El primer homicidio, Caín mata a Abel. Caín y Abel ofrecen ofrendas a Dios. Pero a Dios le agradó la ofrenda de Abel. En lugar de mejorar su ofrenda, Caín envilece su corazón y mata a su hermano. Inicia una era donde el homicidio es una forma de solucionar las diferencias entre los hombres. Génesis 4, 1, 15. 3.000 a.C. El gran diluvio, el derrotero de maldad de la humanidad. Génesis 6, 5-6, llega hasta un punto en el que Dios decide raerla de toda la tierra mediante un gran diluvio que duró cuarenta días. Pero no he haya gracia delante de Jehová, construye el arca y salva a la humanidad a través de su familia, y a los animales, Génesis 7. La humanidad tiene otra oportunidad de reconciliarse con su Creador, o de hundirse en el fango del pecado. 2.100 a.C. La torre de Babel. Los hombres buscan su propia grandeza y se dejan guiar por un líder, Nemrod. Este aprovecha la ventaja de que todos hablan un solo idioma para construir una torre que llegue hasta el cielo, con el objetivo de mostrar su grandeza ante Dios. No la terminaron. Jehová confundió las lenguas y la gente se dispersó. Aquí comienza la historia de las tribus y pueblos. Génesis 11, 1, 9. 1943 a.C. Pacto de Dios con Abraham. La humanidad se aleja cada vez más de su Creador. Pero un hombre llamado Abraham escucha una voz que lo manda a irse de su, tierra y de su parentela, a un lugar que se le revelaría más adelante. Gracias a su fe inquebrantable, Dios le cambia el nombre a Abraham, y establece su pacto con él, su descendencia sería tan grande que aún hoy, cuatro mil años más tarde, se sigue contando. Génesis 17. Por medio de Abraham, vendrá la simiente de la que se habla en Génesis 3, 15, que redimirá a la humanidad de sus pecados. 1,800 a.C. Jacob y su familia emigran en Egipto. José, hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos a Egipto, donde Dios lo pule a fuerza de diversas pruebas. Se convierte en gobernador de Egipto y salva a la tierra de una prolongada hambruna, Génesis 41. La familia de Jacob se traslada a Egipto, donde se multiplican y, por su creciente número, se convierten en una amenaza para el faraón, quien los esclaviza. Éxodo 1, 6-14. 1525 a.C. Moisés, el Libertador. Después de siglos de esclavitud, y ya siendo una gran multitud, Dios ejecuta su plan para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y llevarlo a la tierra que había prometido a su siervo Abraham. Así nace Moisés, Éxodo 2, 1, 10, quien liberta al pueblo del yugo egipcio. 1405 a.C. Josué, el Conquistador. Moisés deja al pueblo a las puertas de la tierra prometida. Jehová encarga a Josué la tamaña tarea de dirigir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra donde se establecerá como nación, Josué 1, 1, 13. Se realiza una conquista parcial, ya que el pueblo hace amistad con sus nuevos vecinos, contrario al mandato que el dueño de la tierra le había ordenado. A la muerte de Josué, se inicia una especie de relación ambivalente del pueblo de Israel con su Dios, que Israel pagó muy caro. 1051 a.C. Cristo inicia el periodo monárquico. Cada vez que Israel se acordaba de Dios y clamaba a él, él enviaba a un juez para que libertara a su pueblo del azote de sus enemigos, Jueces 2, 11-23. Lo que se conoce como el periodo de los jueces duró 400 años. Saúl es elegido primer rey de Israel, pero tras desobedecer, es rechazado por Jehová. Aún así, lideró la nación durante 40 años. Samuel 10, 21-26, Samuel 15, 6-35. 931 a.C. El reino de Israel dividido. Luego de que el rey David sometiera a todos los reinos a su alrededor, 2 Samuel 8, 1-14, su hijo Salomón construyó el templo a Jehová, y llevó al reino a un largo periodo de paz, pero se dejó influenciar por las múltiples mujeres extranjeras con las que se casó. Adoró a otros dioses, y, en consecuencia, Dios dividió al reino. Inicia un periodo del reino dividido, Israel al norte, con Samaria como capital, y Judá al sur, cuya capital era Jerusalén. 1 Reyes 11, 29-32. 722 a.C. Israel es hecho cautivo. Muy pronto, el reino del norte, Israel, cayó en adoración a los ídolos, por lo que Jehová permitió que los asirios destruyeran a Samaria y los llevaran cautivos. La población que quedó fue dispersada. Y Samaria fue poblada con gente de otra zona. 2 Reyes 17, 1-23. 597 a.C. Jerusalén es destruida. Después del asolamiento del reino del norte, los profetas advierten que, si no dejan de adorar a otros dioses, Judá también caería cautivo, Jeremías 9, 10-12. El pueblo no hizo caso. Luego de varias incursiones al interior del reino del sur, Judá, Nabucodonosor destruye Jerusalén y se lleva cautivos a miles de personas. 2 Reyes 25, 1-13. 637 a.C. Cristo retorno de la cautividad. Luego de 70 años viviendo como cautivos en Babilonia y otras tierras de los Medo-Persas, el emperador Ciro el Grande emite un decreto que autoriza que los israelitas regresen a sus tierras, pueblen a Jerusalén, Esdras 1, 1-4. Ya de regreso, reconstruyeron los muros de la ciudad y el templo destruido, conocido como, el segundo templo. 63 a.C. Roma conquista Jerusalén. Luego de un largo y turbulento periodo en que los griegos derrotaron a los persas y gobernaron durante un tiempo, los macabeos dirigieron una rebelión del pueblo y gobernaron durante alrededor de 100 años. A sólo décadas de nacer el Salvador, el romano Pompeyo conquista Jerusalén y entra al lugar santísimo, provocando la ira de los judíos. Daniel profetizó la ascensión del imperio romano con una precisión milimétrica, Daniel 2, 30-42. 3 a.C. Nacimiento de Jesús. Un sacerdote mudo. Una anciana embarazada. Una virgen encinta sin conocer varón. Y un hombre que se casa con la virgen y no la conoce hasta que da a luz a su primer hijo. Los nacimientos de el Salvador prometido y de Juan el Bautista estuvieron llenos de milagros. En un insignificante extremo del imperio romano se inicia una época que cambiará la historia de la humanidad, para siempre, Mateo 1, 18-25, Lucas 1, 5-23. 27 d.C. Jesús inicia su ministerio. Juan el Bautista prepara el terreno para el inicio del ministerio del Maestro. Jesús es bautizado por el Espíritu Santo, Lucas 3, 21-22. Luego de cuarenta días de ayuno en el desierto, en los que es tentado por Satanás, inicia un intenso ministerio de tres años. Jesucristo se revela a sí mismo como Dios y como el Mesías prometido del que hablan las Escrituras. Hace incontables milagros. Escoge doce discípulos y los entrena. Y provoca la ira de los líderes del pueblo. Marcos 3, 13-19. Treinta después de Cristo crucifixión de Jesucristo. Judas Iscariote entrega a Jesucristo en un confuso incidente en el que Pedro intenta defender a su Maestro, para luego negarlo tres veces, Mateo 26, 47-56. Jesús es hallado culpable ante el Sanedrín y enviado a Pilatos, quien no encuentra ninguna culpa en el acusado, pero ordena su crucifixión para calmar a la multitud presente. La tierra tembló y el velo se rompió, Mateo 27, 33-54. Como lo prometió, al tercer día Cristo resucitó y dejó un encargo que transformaría los cimientos de la humanidad, predicar el Evangelio de salvación a toda criatura, Mateo 28, 18-20. Treinta y seis después de Cristo conversión de Pablo. Luego del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los discípulos reciben poder para hacer milagros, y confianza para predicar el Evangelio sin miedo, Hechos 3, 1-4. Saulo de Tarso recibe autorización para perseguir a la iglesia de Jesucristo. Pero camino a Damasco, Cristo se le apareció, Hechos 9, 1-9. Ahora llevaría el mensaje de salvación hasta los confines del imperio. 48 después de Cristo concilio de Jerusalén. El Evangelio se expande más allá de las antiguas fronteras de Israel. La iglesia de Antioquía hace algo que parecía inadmisible, recibe a los gentiles y no les impone la ley mosaica. La cuestión de la circuncisión se convirtió en un tema de discusión entre los cristianos. En el concilio de Jerusalén los discípulos resuelven que la salvación se obtiene por gracia. Hechos 15, 24-31. 67 después de Cristo Pablo es apresado en Roma, luego de recorrer gran parte del imperio romano predicando el Evangelio de Jesucristo, Pablo es apresado, y, por petición propia, es trasladado a Roma, pero todo obedecía a un plan orquestado por el Señor para llevar el Evangelio a la capital del imperio, Hechos 23-11. Allí es decapitado por los romanos en mayo o junio del 1968. Su legado, 17 cartas de instrucciones para llevar una vida verdaderamente cristiana. 96 después de Cristo Juan escribe el Apocalipsis. El apóstol Juan fue el más longevo de los doce discípulos. Y también el más prolífico. Autor de un Evangelio y tres epístolas o cartas, al final de su vida, escribe el libro del Apocalipsis. Un libro lleno de simbologías que describen cómo será derrotado Satanás, Apocalipsis 20, 1, 10, y que pasará justo antes de ese momento. En Génesis se ilustra el plan de salvación de Dios, Apocalipsis revela cómo se llevará a cabo la última parte del plan. Ambos libros marcan el principio, y el fin. Si te gustó la info y video, deja tu comentario, suscríbete, comparte y dale like.